Primer vídeo, empezamos, ya estamos en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia y ahora pues nada, a ir a la entrada y a ver donde empezamos a la marcha el hemisferio, eso va a la última sesión que estamos a las 9, porque todo lo demás es de 10 a 7 y aunque ha salido lluvioso da igual, porque los recintos están cerrados, así que vamos, ya veremos qué tal Buenos días Con la de ese Haciéndole fotos al dinosaurio con la de ese Ahí tenemos a Hulk, un día que se ha levantado con el pie izquierdo, que se cabrea y se pone a dar puños a coches Esto es la entrada del Museo de las Ciencias Colón, un día que se ha levantado A ver si consigues No, parece que le va a dar pero no Vamos a ver desde aquí Le ha tocado eh Le ha tocado si, si Saluda Venga tírala 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 Yepa 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 Yepa